¿Cómo surge esta iniciativa tanto de la Asociación Comunal como de la Cámara de Comerciantes de festejar con todos los vecinos de la Comuna 12, en este caso en el barrio de Villa Urquiza, el Día del Niño? Para darle un poco de alegría a estos chicos y hacer algo para los jóvenes que son el futuro de este país. Después de tantas cosas malas que ocurren quisimos poner un poquito de alegría a estos niños que son el futuro. Dentro de todo lo que es el trabajo que llevamos por el cuarto año, ya tenemos una muy buena relación con las distintas asociaciones vecinales, comerciales y con la Comuna por un trabajo en conjunto que se da. Entonces, cuando comenzó la idea con la Comuna y la Asociación Comerciantes de organizar este evento, nos invitaron, nosotros gustosamente nos sumamos y bueno, ahora es todo un trabajo en conjunto que bueno, acá hoy en día lo hemos plasmado. Bueno, la relación que tenemos con la Policía Metropolitana es desde sus comienzos, ¿no es cierto? Son parte de la Comuna, son parte de los vecinos. Bien, nosotros tenemos un grupo que se llama Sonrisas del Alma, somos un grupo solidario, recién este año se está formando, somos 300 personas, 300 colaboradores tenemos, es un grupo que es solidario, como así decimos, vamos a hospitales, vamos a hogares, recorremos llegando de sonrisas a la gente, a los nenes. Quería hacer algo en la comuna, yo ofrecía a mis payasas para hacerlos reír un poco a los nenes.